Tras el espectacular éxito del primer concierto en Madrid, continúa la gira OT 2018 por toda España. Consuelta la fecha de tu ciudad y note que eres en tu entrada. No hay nada, sin sorpresa. Hola señor, soy tu marido. Es de por nueva temporada. Cuéntame cómo pasó el 21 de marzo a las 10.40 en la 1. San Emilio, la gira. No hay nada, sin sorpresa. 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 como se decía.